y chicos qué tal cómo estáis bienvenidos al canal de los monos en español aquí estoy con junior y qué pasa chavales cómo estamos bienvenidos otro vídeo el canal de los monos en español bueno en este caso ya veis que estoy yo haciendo el mono estoy yo de mono haciendo el mono con un gorrito chicos faltan los dardos de monillo de monillo de monillo dardillo qué es lo que vamos a jugar hoy no monillo a ver chicos vamos a ver vamos a jugar un nuevo mapa y vamos a jugar solo solo con monillos o sea lo otro lo demás que nos toque me da lo mismo monillos vamos a petarle de monillos y vamos a poner diez manos normales joder diez manos normales cuatro de ellos con la ulti y el resto todos de catapulta vale y lo que yo no sé este mapa si tiene parte de agua o parte que no se puede poner no tengo no 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 te deja pillar su marido así que no tiene no tiene parte de agua bueno pues yo anda no me deja darle riddy no me deja darle riddy bueno pues no sé qué pedir tío pues esto y esto yo lo que sé yo la aldea y el mortero por lo que sea pues lo que sea pero bueno a ver no tengo ni idea de dónde se pueden poner de dónde vienen de dónde se van solo en lo que es la nave y la satélite eso ya bueno pues oye divinamente chicos divinamente la verdad por la parte de fuera no se puede poner joder a mira en estos en los paneles solares y por el otro lado en los paneles solares y se puede poner vale bueno chicos hacemos un poquito de money money verde en money green importante rimane bueno ya sabéis vamos a poner diez monillos yo por lo menos voy a poner bien monillos y el resto todos todos van a ser monillos pero con catapulta y yo chicos no sé pero creo por 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 la experiencia que tengo aquí yo en este juego que echando la ulti todo el tema este y tal podemos llegar a una ronda pues si no si no si no a la 43 por cerca cerca los monitos normales yo creo que sí fíjate chicos no he puesto la música del juego porque suena muy alto yo no sé por qué qué problema hay pero el juego no se puede bajar la música y el problema es que yo la tengo bajada ya a tope con lo cual pues prefiero no poner la música del juego que bueno ya sabéis la música y que suene los disparos y todo esto el sonido no y si prefiero poner esto otro vale bueno ya le pondré yo una musiquita de estas que le gustan a diego que te quedas dormido pero así más pero directamente verdad directamente pero bueno a ver 24 ya tiene los viejos de rapidez tío has usado el shift no oye estos monillos ya es hora de que ninja kiwi les vaya quitando los trajes aquí de oye oye a ver no te voy a enviar primero defiéndete un poco y te envío porque si no te voy a quitar vida ostras tú pero qué haces que no te envías te estás enviando tú te estás enviando tú yo no estoy enviando pero qué haces maricón yo no te estoy enviando que te estoy me estoy me estoy llamando a mí mismo maricón o no puedo si pensaba que me lo quieras tengo que levantar mi parte de la cajita a ti no hombre oye que yo cuando digo eso de maricón chicos no es ningún insulto es es una expresión vale porque luego yo ya sé que que hay susceptibilidades por hay cosas de estas es una expresión que yo decía no tanto pero no lo vamos pero muchísimos años muchísimos años bueno ya voy a poner uno con la ulti chicos y yo ya voy a empezar a mandar rosas vale y cuando vamos y lo que sí voy a poner es alguno para voy a poner alguno con la catapulta grande chicos claro porque si no menos mal que diego no me manda cosas porque si no ya me hubiese matado ya pues si macho estoy enviando a fuego estoy enviando a fuego amén chavales no digo metálicas porque no teníamos nada para metálicas y tú tampoco te mando ahora unas metálicas chicos y chico y te fundo sí la verdad que sí la verdad que sí chicos oye ya me diréis a ver qué bueno no sé cada uno me dirá lo que lo que lo que lo que mida no no sale un 80 joder ya está ya está junior aquí danos el piso ya no mido un 80 a vale 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 1 por 1 por 1 50 por ahí no andarás qué ya ya me diréis que os parece aquí el monillo este que tengo aquí chicos un monillo al que tengo la cabeza es de navidad un monillo de este un chino chicos un chino lo compramos además lo compramos junior y yo una vez que fuimos al cala exacto al cala por unas cortinas para para la señora con no me dará para aquí para tapar esto es en las cortinas estas que están puestas aquí es para la señora como nada para la señora con sí para mamá con porque claro es que ahora chicos dice uno la señora con y parece que es la señora con china porque claro ya sabéis que el apellido con es un apellido muy chino verdad si he hecho de hecho alguno alguno cuando me dice joder te he buscado en facebook y no te he encontrado y tal claro es por por el cong este ya ves porque buscas buscas minicom y te aparecen un montón de de gente que se llama sabía con bueno vamos a ver chicos vamos a seguir poniendo por aquí monillos monillos monillitos al pixel vamos a ir al pixel vamos a ir al pixel y vamos a ver vamos a poner catapultas de las grandes catapultas de las grandes y no sé chicos tú no crees digo que vayamos a llegar hasta la ronda 42 o 43 hombre mucho verdad yo creo que es posible no he pasado igual 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 en un mapa un poquito más grande que este chicos que este mapa estoy viendo que es un mapa pues un poquito en anillo suma sea un poquito en anito bastante pequeños de chicos de todas formas la parte está de aquí fuera tendría que permitir poner algo es que no entiendo por qué no permite tendría que sacar una nave espacial o algo y se pudiese poner ahí verdad sí está guapo no claro alguna cosa porque es que miras esta zona donde yo estoy ahora toda esta zona o llenarla pero claro llenarla de agua como van a llenarla de agua así si está en el espacio claro claro pero bueno llenarla de un líquido ahí espacial si y que se pudiese poner algo ahí oye lo tienes petado ya eh diego ya ves estoy poniendo más estoy intentando ponerlo aquí a megapíxel al megapíxel chicos estamos aquí el ales se descojona no sé que estará viendo algo de piddly pie eh ales algo de piddly pie estás viendo es que el piddly pie este macho este piddly pie es como 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 velis con los con los romanos estos romanos están locos chicos oye sirve de algo mejorar lo de la derecha para las catapultas yo las estoy mejorando sí porque es una tontería no mejorarlo e igual si estás en una partida que tal pues no te merece la pena vale pero pero coño ahora que vamos a poner solo esto tío pues yo creo que sí que puede merecer la pena perfecto yo normalmente no lo mejoro sabes pero pero no no pues ahora sí claro y nada más hay pasta de sobra ahora sí lo mejor sí porque va a llegar un momento en el que ya pues oye no vamos a poder gastar nada más como siempre pondrás tú mucho más que yo maricón no sé a lo mejor no uff los cepelines ya les cuesta eh pero para eso está la ulti tío ya la ulti en verdad no va a salvar eh ahora es que yo cuando eso estoy contando con la ulti hombre chicos antes con tres con tres que se pusiese había suficiente pero hubo una una mejora de esta de bueno una para mí peora en la que lo que hicieron fue reducir el tiempo que duraba la ulti ya de estas que hacen que andan pues las que han sacado ahora las que han sacado ahora de estas que reducen tiempo y reducen historias y lo que hicieron fue pues eso pasarla de 10 segundos que me parece que duraba la ulti a 8 segundos una cosa así con lo cual en vez en vez de tres pues hay que poner cuatro ya ves vamos le podemos estar dando cada vez que eso darle la ulti cuando se acabe darle otra vez darle otra vez cuando se acabe y así estaríamos continuamente vale porque estaría cargándose y estaría todo el tiempo cargada vale diego y con cuantas son suficientes 4 ahora 4 antes 3 ahora 4 ten cuidado la ronda 32 vale es de estas que hay que estar dándole todo el rato tiene que estar la ulti eh en esta esta ronda es muy puñetera eh bueno yo creo que se pasa de tranquis si hombre esta teniendo como tenemos tantas catapultas y tal pues si joder chaval cuantas cosas vienen no si vienen un montón un montón de cerámicas pero un montón vamos la 32 por ejemplo es una ronda es una ronda que hay que quedarse con ella para cuando estás megabus y quieres mandar algo gordo porque si justo das ahí el bus cuando va a empezar la 32 todos estos no todos estos cerámicos salen salen como cepelines azules vale ya entonces claro sale una ristra de no se cuantos cepelines azules juntitos y eso es bastante bastante puñetero eh si más en esa ronda son azules no son otros pero vamos si no tiene buenas protecciones él te le puedes finiquitar sin problemas pues si macho bueno vamos a darle otro poquito vale hombre a ti se te ve bien cuando tienes la ulti echada a mi no se me ve tan bien porque son iguales sabes yo como tengo a todos aquí con los gorros oye no vamos a llegar tan tan allá como decías no 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 ya has visto que los cepelines los cepelines rojos han salido han salido y y bueno 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 chicos bueno yo he puesto mazo en verdad tengo todo lleno si si tú lo tienes petado tío yo lo tengo petado chavales y tú también joder tú también macho no a mí me falta todavía un poquito por ahí por el centro tío estamos todos petados aquí madre mía chaval 12 minutitos llevamos chavales uff se me alega esto se me alega un poquito pero vamos no mucho bueno chicos también esto es para ver un poquito que el monillo que no es tan malo que de malo no tiene nada de malo el monillo no tiene lo que se dice nada usamos la ulti le cuesta eh si si no los cepelines le cuesta claro que le cuesta y tenéis que tener en cuenta también que la ulti vale hasta luego lucas hasta luego lucas bueno uff que la ulti es es super mono pero muy básico eh y uno normal no le cuesta a los rojos va a estar jodido eh así oye se pueden echar los busts eh no hace nada oye 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 llego oye 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 no no a mí ni me paña adiós 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 a qué ronda hemos llegado diego a la ronda 37 creo 37 bueno chicos pues oye con unos monillos y en ese mapa de mierda que vamos a hacer chicos tampoco tampoco está nada mal vale bueno chicos espero que os haya gustado se despide de vosotros mini mini congi que está aquí en la cabeza y mira oye es como las como las hormigas del hormiguero que se le mueven los ojos y agua si se le mueven los ojos venga chicos un fuerte abrazo hasta otra bye bye bueno chavales placer espero que os haya gustado dejad un like nos en otro vídeo hasta luego